Hola chicos, yo soy la tía Sammy y hoy vamos a aprender a preparar la tierra para nuestro huerto orgánico casero. Ya estamos en vacaciones aquí en la sierra del Ecuador y una linda actividad que podemos desarrollar en estas vacaciones y durante todo el año realmente es un huerto orgánico para nuestra casa. Y no importa si no tienes por ejemplo un patio o algo así en tu casita, si vives en un departamento no hay problema porque podemos usar estas cajitas que nos van a servir para sembrar cosas pequeñas, plantitas por ejemplo aromáticas que nos pueden servir mucho para la cocina, a quien no le gusta tomarse un rico té, ¿verdad? O en el caso por ejemplo de cocinar con esas plantas que son deliciosas como el orégano, como el magui. Me regalaron por aquí unas semillitas de cilantro. Miren chicos, me encanta el cilantro para la comida a mí particularmente. Y también me regalaron unas semillas de... Acá tengo unas semillitas de rábano que me regaló el colegio Johannes Keper y unas de lechuga. Así que vamos a aprovechar para hacer nuestro huertito en la casa y esa es una gran actividad que nos va a ayudar también a relajarnos, a disipar el estrés en las vacaciones. Entonces, ¿estamos listos? Bueno, para esto necesitamos la tierra, que si es tierra abonada mucho mejor. Tengo mi tierra por acá. Tengo también unas cascaritas de huevo que voy a usar para mezclar en la tierra y para que tenga más nutrientes esta tierrita. Aquí tengo mi tierra. Esta ya tiene un poco de arrocillo. Este es el arrocillo que es el desperdicio del arroz. Y también vamos a mezclarla con las cáscaras de huevo previamente machacadas. Estas hojitas secas, las hojas secas que caen de los árboles, también son un gran abono para nuestra tierra. Así que no las botes, recógelas y mezclalas con tu tierra. Ahora voy a mezclar la tierra con la cáscara de huevo y el arrocillo. Así que no las botes, recógelas y mezclalas con tu tierra. Hay gente que no le gusta ensuciarse las manos con tierra. Pero es muy divertido. Además es muy bueno. El contacto con la tierra es lo mejor. Si quieres puedes usar guantes, pero yo te recomiendo que mejor lo hagas directamente con tus manos. Estas cajitas tienen unos orificios para que drene el agua y también un recubrimiento que protege a la madera de la humedad. He colocado en la base de mi cajita las hojas secas que recogí de los árboles. Laila, no te metas en la tierra, Laila. Vamos entonces a recargar la cerdita de mamá. Sal, Laila, sal. Sí. Necesitamos más. Laila. Laila le gusta la tierra. Vas a necesitar tierra suficiente para cubrir por lo menos unos 15 centímetros de altura en donde vamos a colocar las semillas. En esta cajita vamos a sembrar semillas de rábano. Son estas de aquí. Las semillas de rábano. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a hacer con nuestro dedito unos hoyitos separados con una distancia de aproximadamente unos 10 centímetros. De las semillas de rábano únicamente tenemos que poner dos semillitas en cada huequito. ¿Ok? Porque si ponemos muchas no es óptimo para que crezcan los rabanitos. Máximo dos en cada huequito. Y tapamos. Vamos a roceder a regar con bastante agua. El agua es fácil y vital para que todos los seres vivos se vayan a crecer. ¿Verdad? Esta es agua lluvia que recogí en un balde. Y así optimizamos todos los recursos. Para cosechar nuestros rábanos vamos a esperar de 3 a 6 semanas. Los rábanos tienen muchas propiedades. Son ricos en vitamina C lo cual ayuda mucho al sistema inmunológico. Además son diuréticos. Ayudan al buen funcionamiento del hígado, el riñón y el corazón. Este video llega a ti gracias al apoyo del colegio Johannes Kepler, líder del ODS-15, vida de ecosistemas terrestres. Aquí cambiamos el mundo. Gracias. Gracias.